Saludos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Juanjo Feijó, delegado territorial de la Asociación Española de Protocolo. Bienvenido, Juanjo. Bien hallada, Laura. Vamos a hablar de una nueva propuesta, un nuevo curso que organiza la asociación y que se imparte a través de la UNED. Sí, efectivamente, este es un curso que oficialmente lo convoca la delegación de la UNED de Norense en colaboración con nuestra Asociación Española de Protocolo a través de la delegación territorial, como bien es indicado, y es el quinto año que se va a llevar a cabo. El curso genéricamente se denomina el nuevo protocolo para los nuevos tiempos y la idea de esta actividad formativa, que es abierta a todo el público, quien quiera asistir se inscriba, además se puede hacer online hasta el 18 de abril, es que se adquieran conocimientos, conocimientos en materia que tengan que ver con el mundo, con el ámbito del protocolo y con el ámbito de la gestión de los eventos. Sabes tú que hoy está muy concatenado el mundo del protocolo con el mundo de la propia organización de los eventos. Entonces, cada año, este curso, aunque genéricamente tiene título que te he indicado, el nuevo protocolo para los nuevos tiempos, digamos que lo tematizamos, lo hacemos monográfico con unos contenidos específicos. Y este año hemos buscado un tema muy al día, muy al día, como son las redes sociales y las nuevas herramientas tecnológicas e informáticas al servicio de la gestión de los eventos y del protocolo. Porque el protocolo no solo implica como sentarse en una mesa, sino como actuar en diferentes facetas de la vida pública y también de la privada. Está claro, el protocolo en sí, bueno, el protocolo como tal es una disciplina que técnica y expresión pura y dura significa la ordenación reglada de personas y de instituciones en un evento, en una actividad. Pero el protocolo en sí, hoy en día, conlleva una puesta en escena. Toda puesta en escena, como bien tú sabes, supone lo que se dice también visibilizar un evento. Quiere decir que tú cuando haces una entrega a los premios Nobel, que es un alto protocolo, tiene una puesta en escena limpia, clara y que define mucho lo que es ese evento. Entonces, experto en la materia, cuando gestiona una entrega de premios aquí en España, en Príncipe de Asturias, tiene que estudiar no solo las prelaciones, las precedencias de las personas, la ubicación, sino tiene que ubicar las cuestiones de la puesta en escena, de cómo se va a visualizar ese evento, para lo cual cuenta con unas herramientas técnicas, los proveedores profesionales que están con él, el equipo técnico, que es lo que hace que tenga la moqueta del color adecuado en consonancia, que tenga los buenos focos, los buenos planos, que tenga las buenas imágenes, la buena decoración, un buen ornato, la buena imagen corporativa, todo eso es un conjunto que al final da una imagen global. Entonces, hoy en día, como tú bien dices, no solo es colocar personas en un sitio, en un asiento, nosotros no somos ordenanzas, somos personas que aplicamos una normativa en función de la cual establecemos presidencias, sino que implica, como te digo, una puesta en escena social, y lo que quiere decir que la gente cuando va a ese evento, asiste o lo ve a través de la televisión, tiene que darse cuenta que es una puesta en escena muy efectiva y muy efectista. Entonces, el experto en el protocolo ha de tener conocimientos en materias técnicas y estar al día en todas las cuestiones que hoy implica lo que es el alabanza tecnológico. Nuevas necesidades, nuevos escenarios. En esta quinta edición os centráis en redes sociales. ¿Qué vais a abordar? Pues mira, vamos a explicar un poco cómo ha cambiado, digamos, la inmediatez de la comunicación, cosa que tú conoces muy bien. Por ejemplo, antes cuando tú convocabas un evento, hace muchos años, había la convocatoria postal, le pidas a una persona la invitación por correo postal, luego llegó el FAS, pero todo eso, que suena un poco a la época de la prehistoria de la comunicación, hoy en día es muy rápido, porque tú y hoy las redes sociales implica primero que estés en línea y estés comunicado permanentemente con un potencial auditorio, auditorio que tú puedes tener definido o indefinido, depende como tú quieras. Después, la inmediatez de la comunicación, y sobre todo quiere decir que tú hoy cuando convocas un acto, lo haces a través de internet, a través del correo electrónico, puedes verificar ese acto después, si quieres, una serie de enlaces que te permiten saber quién está contigo y quién te sigue y a quién le llega la información, pero sobre todo impide que quede dos horas y todo. Un ejemplo muy práctico, tú haces un evento y tú tienes en ese evento una serie de personas localizadas. Pues puedes hacer un grupo de WhatsApp, sin ser una cantidad exigente, y eso puede pasar si hay un cambio, imagínate que enferma un moderador. Pues le podemos hacer un cambio, fue no de tal, ha enfermado, por favor, empezaron más tarde la conferencia. Esa inmediatez lo permiten hoy las redes sociales, eso pues es un tema que vamos a abordar, por supuesto, y después también vamos a hacer un apartado de las nuevas tecnologías y las herramientas informáticas, desde esto que está tan de moda, que es el videomapping, que es una cuestión que hoy se lleva no solamente en escenarios, sino en espectáculos exteriores, que está muy incorporado a los eventos, las técnicas, todas las nuevas avances en la infografía, el diseño gráfico, que te permite configurar una imagen corporativa que, digamos, les identifique y la vas a visualizar inmediatamente en cuanto la ves en un punto determinado. Y después también vamos a hacer algún experimento muy curioso, porque una sesión va a ser a través del streaming, ¿qué es el streaming? ¿Cómo se puede hacer un evento en directo a través de Internet? Entonces vamos a hacer una de las sesiones para ser hechas de esa manera, para que los alumnos a través de su ordenador, a través de un canal de YouTube, tengan la forma de visualizar esa sesión, que sería lo mismo, un acto, un público, una conferencia, un congreso. Si hablamos de protocolos, suena casi como, no te enfades, Juanjo, un poquito arcaico, ¿no? La expresión sí, lo que te decía antes, la gente cree que es atávico, que era su error. Pero cursos como este nos demuestran que es necesario irse reciclando, no el protocolo en sí, sino quienes no conocen absolutamente nada, temas redes sociales, por ejemplo, en el curso, ¿qué media de edad está yendo a estos cursos ahora mismo? Pues ahora mismo, es un dato que lo tiene, concretamente, las fichas técnicamente y académicamente las tiene en la UNED, pero bueno, el perfil de la gente es una media de 30 años, más o menos, lo que está asistiendo aproximadamente, y gente, pues, te digo, estudiantes, un periodista, profesores, gente libre que le interesa el mundo del protocolo, sobre todo le interesa adquirir un bagaje de conocimientos que le permiten, aunque no te dedicas al mundo del protocolo, pues, adquirir una dimensión más de lo que te gusta a ti, ¿no? Y en este caso, bueno, las redes sociales, como es evidente, ha aplicado al mundo del protocolo, pero lógicamente se puede aplicar a cualquier otro ámbito de la vida profesional, lógicamente, ¿no? Pero sí es cierto que hoy las cuestiones de la comunicación van rápidos, y el protocolo no puede ser obsoleto, ¿no? Tiene que estar, pues, como te decía, con esas modernidades, con esos avances tecnológicos que te permiten que tú estés hoy puesto al día. Yo hago una puesta en la escena de un congreso, por ejemplo, de un evento, rápidamente a las redes sociales, al instante, lo está escuchando una persona, lo está viendo una persona en otra parte de España y incluso fuera de España, ¿no? Esto que significa, tanto que se dice hoy, visibilizar, es algo que es inmediato, esta inmediatez hay que conocerla, son herramientas que hay que utilizar, y por eso hemos contado con una serie de ponentes, que además te puedo contar, rápidamente, vamos a hablar de Javier Úbera, por ejemplo, que es miembro de la P, va a hablar sobre la web como principal ventana a un evento, importantísimo eso, otra persona que va a estar con nosotros es Mar Castro, que es formadora, asesora y presentadora, que va a hablar sobre, ¿pagas un peaje por vivir conectado? Es una gran mujer experta en la materia de lo que es la comunicación net. Después también hablaremos, bueno, Javier Úbera va a repetir otra charla sobre el cambio que hizo la Sexta Español de Protocolo, que hizo un cambio impresionante, de no tener ninguna imagen, a tener una imagen del 2.0 que se dice, y a pasar de cero a casi 4.000 seguidores en un momento, ¿no? Pablo Feijó, que bien sabe, con el conocimiento de esta casa, va a hablar de una sesión sobre el streaming, lo que te decía antes, ¿no? Cómo el streaming se puede incorporar a un evento y cómo se puede difundir instantáneamente también en Internet. Blanco Tamendi, que es experta en redes sociales y de la EPE también, va a hablar sobre las redes sociales al servicio del protocolo, un tema muy específico que ya domina. Después Gonzalo Albito Méndez va a hablar, es que es analista y programador, va a hablar sobre las soluciones tecnológicas en el caso de lo que implica el software, lo que implica además el tema de las redes sociales en cuanto a la base de datos, importantísimo eso, cómo se hace una base de datos, para una convocatoria, lo que son los mailing, y después, bueno, la conferencia de clausura de nuestro presidente Juan Ángel Gato, ¿no? Entonces, digamos que hemos tenido un perfil de expertos en materia que conoce cada uno específicamente su ámbito, ¿no? Expertos en lo suyo, un analista, un experto en un software, un experto en un convencional audiovisual, en redes sociales, en configuración de imagen corporativa a través de web... Entonces, todos ellos van a dar una imagen muy global de lo que es, bueno, lo que se hizo hoy en día el protocolo 2.0, que ya vamos en 3.0, 4.0, puntos lo que queramos dar, porque el avance tecnológico es impresionante. ¿Cuáles son los principales errores que se cometen ahora por desconocimiento? Pues mira, el desconocimiento implica que tenga muchos errores, es que de todo tipo, es una pregunta que requiere una respuesta tremendamente amplia, ¿no? Pero depende en qué ámbito tú quieras decir, o te puede decir que la persona hoy en día dice, bueno, yo quiero organizar un acto y quiero colocar lo más habitual, quiero colocar una mesa, una serie de personalidades, ¿no? Para colocar una mesa, un evento, o una mesa, una comida, una mesa presidencial, hay que tener conocimiento de la normativa, porque cada persona que está en esa mesa va en función de un cargo, de un rango específicamente, y ese rango le da una precedencia, una precedencia que está, además, normatizada, que está regulada por norma, como digo, y eso implica quién está delante de quién. Eso es importante. Y no es lo mismo, además, que en esa mesa estén siete personas que tienen el rango propio o de las siete, cinco tienen el rango no propio, sino que vienen en nombre del rango propio, pero con un rango derivado. Es muy complicado todo eso porque no tienen la misma representación y, obviamente, lo mismo que si en la mesa la voy a montar de seis personas o de cinco. Para impar, la precedencia cambia muchísimo. Entonces, todos esos conocimientos son los más habituales, que es que el experto en protocolo pues sabemos cómo salir al paso porque tenemos el conocimiento adquirido mediante el cual estamos al día de todas las normativas que hay en el mundo de la comunicación, en el mundo del protocolo, y nos permite que cuando alguien llega a un lugar sepamos exactamente dónde va a estar y por qué está en ese sitio. Es un poco lo más habitual que es ignorar las normas que en protocolo son fundamentales hoy en día. ¿Esas normativas van evolucionando? Se van adaptando, como todo. Bueno, se van adaptando dentro de un orden. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en España, el real protocolo está en función de un decreto de precedencias que fue firmado por Felipe González, fíjate, desde entonces no se ha renovado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el secreto de precedencias ha permitido, permite en uno de esos puntos que cada autonomía lo adecue, haga un decreto propio de precedencias que sitúe cada cual en su lugar, pero de las autonomías que hay en España, una de ellas, de las dos que quedan, es Galicia. En Galicia no hay precedencias autonómicas. Entonces yo siempre digo que los que estamos en protocolo tú ubicas a una persona en función del real decreto del ROPE que está obsoleto, pero si nos aplicamos el ROPE en Galicia las autoridades autonómicas son un sinpapeles del protocolo, no existen, porque no están contempladas su precedencia ya que no hay una normativa específica que regule la aplicación a nivel autonómico. Entonces nosotros estamos reivindicando como asesor de protocolo que Galicia tenga esa normativa propia como tiene otras comunidades autónomas, que sepas quién va delante, su delegado del gobierno o el delegado del asunto, es la típica pregunta del millón. Entonces todo esto se dirime con una normativa que te dice quién va a quién. Entonces nosotros aplicamos la norma, las interpretamos, pero si la norma no existe hay que hacerlo de forma aleatoria y según el caso. ¿Abierto plazo de inscripción? Ya está abierto, hasta el día 18 de abril, lo recordaremos, está abierto este plazo, nos coge la Semana Santa por medio, pero bueno, ya sé que ya hay inscripciones de hecho de facto, pero bueno, es un acto que además se va a hacer el Centro de Cultura de Marco Balcarce, este curso, un lugar muy asequible para asistir, va a serle toda la mañana del viernes y todo el día del viernes y todo el día del sábado, porque son 20 horas, intenso, pero en dos días se permite que la gente pues tenga todo muy concentrado y sobre todo ya te digo, muy práctico para seguirlo, porque antes lo hacíamos día sí, día no, durante la semana, si la gente sobre todo viene de fuera es más complicado, entonces lo concentramos en dos días, las 20 horas y es mucho más operativo. Juanjo, como siempre un placer. A ti Laura, gracias. Muchísimas gracias. A todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias.